hola amigas amigas bienvenidos a su curso de la forma 1040 curso para individuos este es el curso inicial formativo para que usted pueda convertirse en un profesional tributario curso básico para preparar impuestos en eeuu si usted está listo para empezar una nueva profesión este es el material que vamos a utilizar para preparar impuestos en eeuu utilizaremos el libro por producido por latin american business institute que usted lo puede adquirir en la vitax puntocom el curso de introducción para que usted se convierta en un preparador de impuestos de la forma 1040 donde hacemos esta declaración en eeuu desde el 15 de enero hasta el 15 de abril esto está formado formulado editado construido para que usted aprenda a declarar impuestos para que usted trabaje por su cuenta y tenga una meta que es la de convertirse en un profesional tributario aprender impuestos quizás usted va a decir es mucho que estudiar pero esto va a aprender y le va a llevar a que usted sea un profesional en el área tributaria hay que hacer el esfuerzo hay tres puntos para aprender estudiar estudiar y estudiar nada más existen algunos requerimientos que usted necesita tomar en cuenta para poder prepararse para esta carrera número uno tiene que utilizar un número de preparador de impuestos que si usted declaró impuestos el año anterior esto es lo que necesita usted puede conseguir su número pitín inmediatamente en la página irs.gov ahí pone pitín y esta página le va a llevar tenemos el otro requerimiento que es el número de fin el número de fin es necesario para hacer las transmisiones electrónicas y para hacer lo que se llama producto bancario cuando su cliente le dice cóbreme del reembolso usted tiene que tener un fin esto va a tomarle entre 45 y 90 días y en algunos casos más para que usted pueda obtener su número en fin algunos estados requieren que usted pase un examen california requiere que usted haga una educación de 60 horas y pase su examen en el mismo caso en mérida nueva york tiene que inscribirse y en oregón oregón también es un estado que requiere estos cuatro estados requieren una licencia de preparador una licencia de preparador y una educación continua el CITEC es una entidad del estado de california que regula a los preparadores de impuestos en el estado en otro cualquier estado que no sean estos cuatro estados usted no necesita hacer ningún trámite con el estado número de preparador de pitín todas las personas preparan las declaraciones si usted no tiene su número pitín usted podría ser multada o multado así que es inminentemente necesaria tener o necesario tener el número de preparador el número de fin ya lo explicamos que necesita hacer un trámite en el cual va a tener que enviar sus huellas digitales para que esto sea y obtenga su número de fin las personas que trabajan para una empresa no requieren su número de fin ya que el empleador es el que posee el número de fin los datos para obtener el de fin tiene que inscribirse crear una cuenta en la página irs.gov y buscarla poner la pregunta en fin y esto le va a guiar para que usted pueda obtener el número pasar el control de idoneidad significa que tiene que hacer las huellas digitales declaración de ingresos de impuestos en los estados unidos este curso le presenta un sistema de impuestos de ingresos individuales los elementos importantes de este curso lo vamos a ir desarrollando para que usted se dé cuenta ahora solamente necesitamos una sola forma que es la forma 10 40 no existen más las formas 10 40 a y 10 40 z se han suprimido la historia de los individuos de impuestos individuales data del primero de marzo de 1913 autorizados por la décimo sexta enmienda no es muy necesario que usted lo sepa mil ochocientos noventa y cuatro se empieza a hacer la declaración de impuestos a partir del año 2017 se cambia el sistema tributario que venía siendo vigente desde mil novecientos ochenta y seis ahora tenemos una nueva ley tributaria en la que vamos a ir aprendiendo la poco a poco información de entidades tributarias dentro del concepto de impuestos existen los individuos existen las corporaciones y existen las sociedades los individuos llenamos la forma 10 40 las corporaciones llenan la forma 11 20 11 20 s y las sociedades la forma 10 65 en muchas ocasiones algunos l lc o limites liability company van a llenar la información en el anexo c que el anexo c es el sol prop el empleado por cuenta propia aquella persona que tiene ingresos y trabaja por su cuenta no es empleado de nada más va a utilizar el anexo c nos iremos familiarizando de a poco propietario único como le dije anexo c el propietario único es aquella persona que presenta sus impuestos y tiene ingresos mayores a 400 dólares que él produjo por ejemplo una señora que se dedica a limpieza tiene en el año 30 mil dólares va a hacer su declaración de impuestos en el anexo se que es dentro de la forma 10 40 si esta es la forma 10 40 el anexo se va a venir dentro de esta forma no es una forma externa si la persona no tiene ingresos de cuenta propia no es jardinero no hace tamales no limpia casa sino que recibe cada año una forma w2 es la única forma que tiene que presentarse una corporación es una entidad separada de los impuestos individuales y solamente la presentan quienes tienen negocio hay dos tipos de corporaciones la corporación regular y la corporación es denominada small business la sociedad que es se registra en la forma 10 65 y son los partnerships o las limited liability companies y una un partnership únicamente entre dos o más propietarios o socios o miembros una una single member LLC es decir que usted no se ha asociado con nadie pero va a empezar a hacer negocios y no se ha incorporado es una LLC y esto se presenta dentro de la forma 10 40 el anexo C hay varios anexos que ya los vamos a ver cómo son para qué sirven y cuando se deben presentar hay varios anexos que se adjuntan a la forma 10 40 que también lo vamos a ver en su determinado momento la forma la fórmula para la declaración de impuestos son ingresos brutos menos deducciones por ingreso bruto ajustado hay varias deducciones que los contribuyentes tenemos derecho a presentarlo para poder reducir el ingreso bruto y convertirse en lo que se llama el AGI se denomina la línea mágica aquí se pueden poner varias varias deducciones para que baje el monto tributario o el monto taxable menos las deducciones detalladas o deducción estándar lo que el gobierno nos da es la deducción estándar si nosotros tenemos nuestras propias deducciones son las deducciones detalladas que lo vamos a estudiar cuando lleguemos al anexo A menos esto es igual al ingreso imponible multiplicado por la tasa la tasa dice el ingreso el bracket usted puede estar entre un 10 por ciento y llegar a un 37 por ciento eso es el ingreso imponible para individuos menos los créditos y aquí va a tener un reembolso o tiene que pagarle al gobierno los ingresos brutos comienza cuando el ingreso bruto es el total de ingresos recibidos de toda fuente de toda clase de toda índole como son sus salarios son sus premios bonificaciones todo lo que sea ingreso una cancelación de deuda los intereses las w2 dividendos etcétera quien debe presentar una declaración de impuestos entonces esto es de la jazz gross income a g y cuando se ajusta deducción estándar habíamos hablado que es la deducción del gobierno o la deducción que nosotros tenemos por nuestros gastos que se pueda poner dentro del anexo a responsabilidad tributaria es su obligación para pagar el impuestos quien debe presentar impuestos en los estados unidos aquella persona debe existir varias condiciones que en el contribuyente debe presentar una declaración sobre los ingresos de estados unidos estos se relacionan principalmente al monto al monto de ingreso entonces ponemos el ingreso o income tenemos el estado de presentación presentación el estado civil de presentación los estados civiles de soltero casado viudo y divorciado de la de familiares no son los mismos porque hay ciertas condiciones que cumplen para tener los cinco estados civiles de presentación que son soltero cada estado civiles no son los primeros del почему de los pacientes viviendonos cabezaa de familia haringer of household casado 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 en conjunto casado por separado y el de viudo calificado entonces estos estados civiles de presentación tienen una deducción estándar cada dogazo estado civil tiene una deducción estándar que para el año 2018 es por ejemplo para el soltero es de 12 mil y para el 2018 para el soltero es de 12 mil 200 este ajuste que tenemos de 200 dólares se llama ajuste por inflación la deducción estándar está estipulada en 12 mil pero por la inflación va incrementándose cada año el siguiente va a ser 12 mil 400 el subsiguiente va a ser 12 mil 600 entonces se va incrementando por inflación datos por inflación tenemos luego cabeza de familia casado en forma conjunta casado en forma de separado viudo calificado vamos a ver a su debido tiempo los estados civiles para usted y la mayoría de contribuyentes usted debe saber que una persona que es soltera y tiene 65 años o menos va a ser 12 mil para el 2018 y 12 mil 200 para el 2019 si el contribuyente tiene 65 años de edad va a tener una deducción adicional una deducción adicional es decir 12 mil 200 más la deducción estándar adicional que es mil 650 por tener más de 65 años de edad y si la persona es clínicamente ciega va a tener una segunda deducción adicional y si estos son casados van a tener 12 mil van a tener 12 mil 400 perdón 24 mil 400 más 1 2 3 y 4 deducciones adicionales de ahí usted parte para determinar cuánto es lo que cada uno tiene la deducción estándar para poder pagar si una persona tiene W2 y a una pareja y han ganado 24 mil 400 y son menores de 65 años de edad y no tienen ceguera esa es su deducción estándar 24 mil 400 a partir de ahí van a pagar impuestos siempre y cuando tenga su deducción y su estado civil de casados en forma conjunta este es el esquema si ganaron cap juan y maría cada uno tiene 35 años ganaron 24 25 mil 400 cuánto de estos 25 mil 400 es tributable ellos ganaron en una forma W2 y aquí tenemos que mil dólares va a ser taxable el valor de este impuesto va a ser de el 10% entonces van a pagar 100 dólares y haciendo cuenta que en su W2 no hubo retenciones para impuesto federal federal tax withholding entonces en base de esto le hemos explicado lo que es la obligación tributaria la obligación tributaria contribuyentes también que están obligados a presentar dijimos de 400 dólares y son empleados por cuenta propia debe leer usted todo el libro esta es una explicación gráfica pero para que usted sepa detalles sepa como para que tenga menos preguntas usted tiene que estudiar el libro y leer cada una de las páginas esta explicación es una guía generalizada y una explicación con un poco de ejemplos pero si usted no lee totalmente el libro va a ser un problema casado que declara en conjunto aquí tenemos los estados civiles de presentación estados civiles de presentación manifestamos que hay cinco estados civiles de presentación el primero soltero quien es un soltero aquel que nunca se ha casado aquel que nunca ha tenido o afirmado casarse aquella persona que nos ha vivido en unión libre en un estado comunitario en el cual ya se puede presentar casado en forma conjunta en un estado que no es común y comunitario y la persona tiene unión libre sigue siendo soltero o soltera porque la ley tributaria estatal no le permite hacer una declaración de impuestos aquel que se divorció el 31 de diciembre del año en curso del año fiscal puede haber vivido todos los 11 meses con 25 días con la esposa y el 31 de de diciembre se le entregan su acta de divorcio su agreement de divorcio ya la persona es una persona soltera independientemente que haya vivido todo el año como casado si el cónyuge muere durante el año y no existen hijos calificados el contribuyente es soltero no es viudo para que sea viudo tiene que cumplir con algunos requisitos y esta es tener hijos la persona no tiene hijos se casó en el año en curso y envió 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 en el mismo año tiene que hacer casado tiene que hacer casado porque parte del año estuvo con su esposo con su esposa al siguiente año va a ser soltero sea una persona que se casa en 2019 en enero es casado para todo el año envió da el último día aquí pues no es lo mismo envió dar que divorciarse si en viuda puede hacer como mfj porque parte del año dos días tres días estuvo casada o casado si se divorcia el 31 de diciembre entonces si va a ser estado civil de soltero esto son las reglas de acuerdo a la ley de impuestos para el estado de presentación como civil casado que declara en una forma conjunta m por las siglas m por las siglas f j usted va a identificar de hoy en adelante m significa mariette final joint mfj el soltero simplemente una s y el casado mfj se considera casados para efectos tributarios aquel que se casó el último día del año aquel que no se ha separado de su esposo de su esposa ningún tiempo o aquella persona que se ha ido a que se ha juntado en unión libre los seis últimos meses en los estados de comunidad en los estados de comunitarios en la mayoría de las situaciones los contribuyentes casados pagan menos impuestos porque la deducción estándar es la más alta que se obtiene casado que declara en forma separado m m f s m f j m f s una pareja que tiene cuatro hijos dice nosotros podemos hacerlo como casado separado y cada uno puede reclamar dos hijos de él dos hijos de ella pero la declaración de impuestos tiene que ser m f s casado que declara por separado se pueden repartir los hijos como quiera la ley prohíbe porque es fraude que una pareja casada que tenga cuatro hijos lo hagan cada uno como cabeza de familia esto es conveniencia y no es ley entonces algunos contribuyentes y algunos preparadores de impuestos mal aconsejan a sus clientes para que hagan como cabeza de familia para recibir más pero esto no es la práctica legal cabeza de familia cabeza de familia head of household tiene que saber que el h h es el estado civil más auditado de los cinco porque una pareja que está casada no puede hacer cabeza de familia la interpretación que muchas personas hacen de la cabeza de familia no es la interpretación tributaria generalmente en nuestra sociedad la cabeza de familia es el padre pero aquí una persona que trabaje y tenga sus ingresos va a ser el head of household en para asuntos tributarios puede ser él o puede ser ella cumplir con las pruebas especiales que le permiten presentar como cabeza de familia no si usted no se ha divorciado quien es cabeza de familia aquel que se divorció el 31 de diciembre y tiene hijos calificados tiene dependientes calificados puede declarar como cabeza de familia un lugar en el que uno de los cónyuges abandona al otro y no da ningún apoyo no da el soporte de manutención o sea que no paga nada se desapareció la señora puede reclamar a sus hijos si está casada o casado no hay no está el cónyuge porque desapareció y él o ella el cónyuge que se queda en casa manteniendo a los hijos pagan más del 50% de la obligación tributaria la manutención hay que hacer lo que se llama el tight break para ver si es que cumple o no con este requisito abandonado contribuyente que pagó más de la mitad del costo mantener a su hogar que era el principal lugar tampoco ya el cliente se fue aquí vamos a tener varios problemas con los clientes porque los clientes para poder declarar como cabeza de familia tienen que tener un hijo calificado o un pariente calificado entonces vamos a estudiar que es hijo calificado y que es pariente calificado para que y luego vamos a ver los créditos porque no se 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 reportan como cabeza de familia simplemente porque es un es un crédito que les gusta no no es así es porque quieren recibir un crédito que no le corresponde y aquí tenemos que hacer la diligencia debida para determinar si este cliente califica o no como cabeza de familia viudo calificado para ser viudo calificado no es que la persona el cónyuge murió el cónyuge murió en dos mil diecisiete independientemente si hay niños o no tiene que presentarse la declaración de dos mil diecisiete que se la presenta en el año dos mil dieciocho como casado la persona que fallece tiene una deuda tributaria entonces al hacerlo mfj casado en forma en conjunto la esposa que es la sobreviviente va a hacer la a tener esa obligación del difunto entonces usted como preparador de impuestos tiene que pensar si es que es necesario hacerlo mfj o podría ser mfs para que sea viudo calificado tiene que tener hijos o parientes calificados por dos años perdón hijos calificados solamente para viudo calificado por dos años consecutivos falleció en el diecio en el diecisiete el dieciocho hace como casado el dos mil diecinueve va a ser como viudo qualified widow porque tiene dos hijos calificados y el dos mil veinte va a ser como qualified widow el dos mil veintiuno recién va a ser como cabeza de familia son dos años que usted puede hacerlo como viudo calificado no haga el primer año de viudo calificado si en ese año falleció el contribuyente cálculo de impuestos cómo se calculan los impuestos para el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve hay siete porcentajes primero hay que ver la tasa de soltero y hacer el cálculo de que cómo se puede declarar soltero tenemos para cada uno de los estados civiles de presentación y aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular los impuestos que usted debe seguir en el libro y debe hacer el cálculo esto está en la página cuarenta y uno de el libro de la forma diez cuarenta dependiente calificado que es un dependiente calificado antes de dos mil dieciocho los contribuyentes podrían deducir cuatro mil por cada dependiente y también por mí es decir se llamaban las exenciones personales tax cut job tax la nueva ley del presidente trump elimina las exenciones personales no hay más exenciones personales pero se incrementa la deducción estándar para los respectivos estados civiles de presentación es así que tenemos para el estado civil de soltero doce mil doscientos veinticuatro mil cuatrocientos para casados ¿cierto? veinticuatro mil cuatrocientos para cumpido calificado y dieciocho mil doscientos cincuenta para cabezas de familia dieciocho mil doscientos para cabezas de familia ¿ok? entonces si necesito un dependiente calificado aquí se clasifican en dos dos tipos de dependientes calificado que son el hijo calificado y el pariente calificado hijo calificado y pariente calificado para ser hijo calificado que necesito que necesito probar parentesco no puedo tener un hijo calificado si no tengo el parentesco aquí cabe señalar que su sobrino puede ser tributariamente su hijo calificado ¿quiénes son? el hijo debe ser hijo del contribuyente hijastro o hijo adoptivo es diferente hijo adoptivo que es por un proceso con la corte quizás con el sistema de adopciones es un proceso legal y el hijastro lo obtiene por matrimonio si usted se casa con la novia ahora si puede declarar usted que es el que paga toda la manutención de la novia que ahora es su esposa y del hijo de la novia que ahora es su hijastra entonces ahora se adquirieron se adquirió una un parentesco un parentesco adquirido hermano hermana si usted mantiene a su hermano los padres fueron deportados y el contribuyente que tiene 25 años se queda con su hermana que tiene 14 y el hermano mayor mantiene entonces su hermana va a convertirse tributariamente en su hija calificada el niño debe ser más joven que la persona que lo reclama menos que el niño esté permanentemente discapacitado es decir que tenga una discapacidad nació cuadrapléjico tiene 30 años y el hermano de 25 lo mantiene pruebas de domicilio tienen que vivir en el mismo en la misma casa en la misma dirección por más de la mitad del año contributivo es decir mi hermana vino a vivir en mi casa en el mes de mayo más de la mitad del año contributivo para satisfacer este requisito de las ausencias debido a circunstancias especiales tales como enfermedad educación y vacaciones no consideradas cuando su hijo no vive con usted porque está viviendo en la universidad o está hospitalizado pasó todo el año hospitalizado no quiere decir que tributariamente vivió en el hospital este vivió con usted pero son ausencias temporales las que se llaman así prueba de la edad el niño o niña tiene que tener entre la fecha de nacimiento y 18 años de edad es decir menor de 19 que son 18 años de edad menor de 25 si es estudiante y puede ser de cualquier edad si es discapacitado la discapacidad debe ser natural de nacimiento no puede ser que una persona dice mi tío está discapacitado ¿por qué? porque el seguro de WorkScom lo ha discapacitado entonces ese tipo de opciones no es para reclamarlo y recibir un crédito por su tío que se quedó sin trabajo y le discapacitaron prueba de declaración conjunta tienen que hacerlo en conjunto no se puede si hace una declaración de casado separado no hay crédito no puede ser hijo calificado si la prueba de ciudadanía tiene que ser residente o ciudadano de Estados Unidos si la persona viene se va a convertir en un residente con Green Card pero recibe el número de seguro social después del 15 de abril entonces no es su hijo calificado porque no va a recibir el crédito tributario vamos a hablar después de los créditos tributarios prueba de autosuficiencia no se puede reclamar a un hijo que proporcione más de la mitad de su propio sustento los hijos que están en la universidad si esta persona tiene un empleo part time pero gana bien y se mantiene a sí mismo entonces ya no lo podemos reportar o reclamar en nuestra declaración de impuestos los fondos recibidos de los estudiantes como becas son excluidos de la prueba de autosuficiencia si las personas son elegibles para reclamar el crédito es un padre de esta persona será permitida la exención si ambos padres califican se presentarán declaraciones por separadas si no hay padres involucrados prevalece el contribuyente con el mayor AGI ¿qué significa esto? un pariente calificado usted usted que tiene su papá el papá gana 80 mil dólares la mamá de la niña gana 15 y pues la niña no tiene ingreso pero aquí está el padre va a reclamar no puede reclamar a la hija porque gana 15 mil dólares pero va a reclamar a la nieta no puede reclamar la madre a la nieta porque vive con su padre quien es el que paga más de la mitad paga el sustento entonces el padre es quien va a reclamar a la nieta es lo que pasa muchas veces que una niña que tiene 17 años es embarazada y el padre de la niña tiene un medio tiempo un empleo a medio tiempo un part time gana 12 mil dólares entonces el niño nace el 30 de diciembre y él lo va a reclamar como su hijo aquí no cumple con los requisitos porque es cumple con el requisito de ser de parentesco es el padre pero él no mantuvo a la niña que se embarazó durante todo el año por ende no puede recibir un crédito porque quien tiene que reclamar a la niña que es la madre y a la hija la pequeñita que acaba de nacer que es la nieta es el abuelo es el que mantuvo y tiene una conexión familiar sanguínea Juan tiene 12 años y vive en la misma casa con Irene su madre y María su tía Juan califica como dependiente de Irene y María como Irene es la madre de Juan ella tiene derecho a reclamarlo como dependiente las reglas de desempate no son necesarias si el contribuyente que obtendrá la exención no reclama la exención por lo tanto María puede reclamar a Juan como dependiente si Irene lo reclama en casos de padres divorciados o separados legalmente con hijos la exención de dependencia para un niño pertenece al padre que con quien vivió durante más de 6 meses pero aquí hay que acotar algo las exenciones personales a partir de 2018 ya no existen entonces no pueden reclamar exenciones de dependencia exención de dependencia es mi dependiente pero como las exenciones son cero no se pueden reclamar exenciones pariente calificado una persona que no es un hijo calificado ya analizamos lo que es hijo calificado un sobrino que viene a vivir en mi casa puede ser un pariente calificado pero hay algunas reglas que hacer prueba de parentesco miembro del hogar el individuo debe ser un pariente del contribuyente o un miembro del hogar la lista de parientes calificados se amplia e incluye padres abuelos hijos nietos hermanos tías y tíos de sangre sobrinos y sobrinas suegros hijos adoptados su suegro puede vivir con usted es un pariente calificado siempre la gente dice la novia la novia la novia viene a ser su esposa si estos viven en un estado comunitario el contribuyente puede reclamarla como esposa en ninguna ocasión la novia puede pasar a ser un dependiente un dependiente porque es su esposa si es que no es un estado comunitario usted no puede reclamarle a la novia dentro de sus taxes porque ya no existen las exenciones personales no existen no existen exenciones personales y tampoco le van a dar el crédito de other dependents porque es su novia prueba de ingreso bruto el ingreso no puede tener un ingreso bruto igual o superior al monto de la exención que era 4100 prueba de soporte el dependiente debe recibir más de la mitad de apoyo del contribuyente o grupo de contribuyentes prueba de declaración conjunta no debe presentar una declaración conjunta a menos que sea solo para reclamar reembolso prueba de ciudadanía debe ser residente y cumplir con la prueba de ciudadanía todo esto todo esto es seguir las regulaciones de el Internal Revenue Service seguir la regulación y saber qué es lo que usted está haciendo si un dependiente es apoyada por dos o más contribuyentes se puede presentar un acuerdo de manutención múltiple dos hermanos dos hermanos mantienen a la madre la madre o el padre es el único dependiente que no tiene que vivir en su casa para poder ser incluido en su declaración de impuestos ahora si la señora recibe el seguro social entonces no lo puede reclamar si usted pidió o hizo una petición por inmigración a su mamá y vive en su casa o vive con su otra hermana porque aquí tenemos el hijo y la hija quieren reclamar a la madre aquí tenemos que ver cuál de los dos pagó más y cuál de los dos gana más con esos dos podemos ver quién es el que reclamó a la madre créditos para dependientes aunque no se permiten deducciones por excepciones personales desde el 18 al 25 el estado de dependencia es importante aquí hay varios créditos que analizar y aquí hay un crédito de 500 dólares para otros dependientes si es que califica que es un crédito no reembolsable dentro de los créditos tributarios por hijos el dos mil dólares se incrementó de mil a dos mil dólares hasta que cumplen antes de cumplir 17 años es decir cumple 17 años ya no tiene el child credit el child credit es de dos mil y hasta mil cuatrocientos pueden ser reembolsables que quiere decir eso que van a estar en su bolsillo Bruno y Danilia tienen dos hijos Ana y Clara ella tiene un crédito de additional child credit porque es menor de 17 no ha cumplido los 17 Clara tiene 18 años y ya está fuera tanto Ana como Clara califican como hijos bajo las reglas de dependientes son hijos calificados suponiendo que se cumplan todos los demás requisitos Diana puede reclamar un crédito fiscal de dos mil y por por Ana podemos pedir un crédito perdón por Clara porque es mayor de 17 años y tiene un crédito de 500 dólares no reembolsables es decir la diferencia entre un crédito reembolsable y un crédito no reembolsable es que paga la obligación tributaria el crédito no reembolsable y el crédito reembolsable es el que después de pagar la obligación tributaria a usted le queda un dinero por ejemplo si yo tengo un hijo me dan un crédito de dos mil y mi obligación tributaria es de mil entonces me van a dar mil dólares restantes si mi obligación tributaria es de 500 solo me van a dar mil cuatrocientos y con los otros 500 van a pagar la obligación tributaria y aquí hay un remanente de 100 que no se pierde no se acumula para el siguiente año ni puede hacer absolutamente nada ese crédito no reembolsable ya se perdió las deducciones estándar las deducciones estándar esto es dos mil dieciocho la ley vigente para el dos mil diecinueve tenemos dos mil cuatrocientos tenemos veinticuatro mil cuatrocientos entonces esto se incrementa en cada uno de los estados civiles para que usted esté actualizado en esto tiene que hacer el curso del annual filing season program en donde se vienen todos los las actualizaciones para la preparación de impuestos o presentación de impuestos del año dos mil diecinueve si usted está estudiando para convertirse en un EA en role agent o agente matriculado esta es la ley vigente dos mil dieciocho entonces tenemos que dar nuestro examen con estos valores puede ser que usted tenga alguna confusión la ley vigente es para el examen de EA y para el examen del annual filing season program es la ley futura tenemos dos tipos de leyes cantidades adicionales por vejez y ceguera dijimos que 1300 si son casados y 1650 si son ciegos tienen que tener una ceguera ahora perdón si son MFJ van a tener dos exenciones de 1300 si son casados y más de 65 años de edad y son determinados ciegos ok John es soltero y tiene 70 años va a tener una exención de adicional de 1600 para el 2018 y de 1650 para el 2019 contribuyentes que no pueden usar la deducción estándar si una pareja decide decide utilizar decide utilizar el estado civil MMFS si una persona detalla las deducciones el otro cónyuge también debe declarar utilizar las deducciones detalladas la mayoría de extranjeros no residentes es decir la forma 1040 NR y una persona que presente una declaración de impuestos corto plazo debido a un cambio de periodo anual tampoco puede usar una deducción estándar limitaciones especiales para los dependientes la deducción estándar puede exceder de 1050 si es el estudiante que recibe una declaración de impuestos y es dependiente de alguien más no olvide visión general de las ganancias y pérdidas de capital aquí vamos a hacer un repaso de lo que son las ganancias de capital para poder tener una idea antes de pasar al siguiente tema ganancias o pérdidas de capital son aquellas que son unas ganancias ordinarias que se tratan con fines impositivos al igual que los otros elementos de ingresos como salarios de internet e intereses se graban las tasas ordinarias las ganancias y pérdidas de capital reciben un tratamiento fiscal diferente la ganancia proviene de propiedades mantenidas usted pierde invierte en la bolsa 100 mil dólares a fin de año dicen señor perdió 20 son ganancias o ganancias de capital estas son a long term o short term largo plazo y corto plazo corto plazo short term son menos de un año y long term son más de un año si usted invirtió el primero de enero de 2018 puede tiene que cumplir hasta el 2 de enero de 2019 si saca el 31 de diciembre es short term ganancia o pérdidas realizadas igual al monto realizado menos la base ajustada esa es la fórmula para utilizar las ganancias de capital cuando usted tiene ganancias de capital tiene ganancias y pérdidas son a corto y a largo plazo programa de asistencia voluntaria para impuestos a la renta VITA son preparadores que no cobran son preparados por el Internal Revenue Service en este caso usted es un preparador pagado que no está sino trabajando por un pago por eso tiene que seguir las regulaciones de la circular 230 los contribuyentes y profesionales de impuestos pueden encontrar una cantidad de información útil en internet el IRS American Institute de CPAs Cengage Learning mantienen sitios que contienen información para el interés del público el sitio web del IRS es un sitio muy importante el que usted debe aprender a utilizarlo están todas las publicaciones están todas las publicaciones hay algunas suscripciones que usted tiene que hacer para que le envíen todos los días las últimas noticias del Internal Revenue Service y nosotros presentación electrónica las presentaciones electrónicas se deben hacer si usted tiene más de 11 declaraciones por papel recuerde nunca utilice el programa que puede encontrarlo en la papelería en la librería o en el internet que dice self self prepare hay muchos software que son profesionales si usted va a cobrar por hacer una declaración de impuestos debe utilizar un software profesional nosotros hemos provisto a usted de un software para repaso usted puede comprar ese a un precio módico y ese precio va a ser y usted va a poder hacer sus declaraciones por es decir mediante la vía electrónica que es la que se tiene que hacer para eso usted va a necesitar tener su EFIN y su PITIN no necesita tener una corporación o una limited liability company usted puede trabajar como un sold prop empleado por cuenta propia y hacerlo mediante su seguro social en los primeros años mientras su negocio va creciendo cuando ya tiene la opción de crecer o simplemente puede hacer una LLC desde ya y hacer un impuesto hay dos métodos de presentación electrónica utilizar la computadora personal software de presentación impuestos como tax season software los contribuyentes individuales pueden transmitir sus declaraciones desde sus hogares lugares de trabajo bibliotecas utilizar servicio profesional de impuestos que este usted es el que se está convirtiendo en un profesional de impuestos la presentación electrónica ahí se ha incrementado ahora hasta el 80% debe debe informar al IRS el por qué usted no está haciendo una presentación electrónica si tiene más de 11 declaraciones de impuestos y debe cumplir con todos los delineamientos recuerde dentro de su libro usted tiene una tarea que hacer esta tarea va en la parte viene en la página número 64 además todos los ejercicios de autoestudio del capítulo 1 que son 10 tiene que hacerlo si usted salta un capítulo y no lo hace va a tener vacíos en su formación y va a interpretar diferente a la ley y puede obtener varias multas cuando ya esté practicando recuerde que latinamerican business institute está con usted para que usted tenga una formación académica tributaria especial para que usted pueda convertirse en un profesional tributario aquí tiene varias preguntas tiene problemas de autoestudio que es la parte 1 luego tiene el examen del capítulo 1 todas las respuestas usted las encuentra en su herramienta en línea así es que ahí va a ver si es que usted hizo bien los ejercicios de estudio y si hizo y los ejercicios de práctica el examen pues usted va a determinar el examen la calificación y va a verlo el grupo 2 son problemas problemas y ejercicios que usted tiene que hacerlo y aquí tenemos un problema acumulativo que usted va a tener que irlo haciendo capítulo por capítulo para eso es el software que le hemos provisto sin costo adicional para que usted practique si usted tiene otro software para practicar no hay ningún inconveniente usted lo puede lo puede hacer entonces los ejercicios son para que usted los haga que tengan un buen tiempo y no olvide de estudiar que usted le hagan y no olvide que usted